seguimos con mucho más twister internacional 2016 y nos vamos a conocer un lugar nuevo en la noche montevideana que se encuentra detrás de un cajero automático estamos hablando de franks hola latinoamérica estamos en montevideo franks la propuesta gastronómica se basa en abriboca de appetizer para acompañar los tragos de alta calidad que se sirven aquí y básicamente lo que ofrecemos son camarones pulpo hummus falafel nos basamos en el mediterráneo en los países de francia italia grecia y básicamente eso tratamos de buscar una armonía un equilibrio entre los tragos que se sirven los bocados que se ofrecen que se sirven aquí ¡Suscríbete! Bueno, el acceso, esto es un club privado, se puede decir, el acceso es por invitación, tiene que ser invitado, te dan una tarjeta y podés acceder al club, solamente por invitación. Y también en el subsuelo tenemos lo que sería una sala de juegos, la Cava, donde se practica póker y se va a hacer torneos de póker en el futuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, estamos acá en Punta Carretas, en Figueroa y Provincio Vázquez y Vega y los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook, las redes sociales y los invitamos aquí en Franks a partir de los miércoles a sábados a partir de las 8 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!